En el coche, sensacional programa, interesantísimos los invitados que tienes, y espero poder llenar, pues, aquí el espacio de Odisea. Ya sabes que te voy a cuestionar. Ya sé más o menos la mecánica de tu programa, entonces, a ver, a ver cómo me va, cómo salgo librado. Me tienes que contar toda tu, toda tu Odisea. Muy bien. Vamos a empezar, entonces, hasta ahorita, ¿qué logros has tenido? Bueno, mira, te platico un poquito. Yo soy periodista, soy maestro de comunicación aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac Norte. Y, pues, toda mi vida yo estudié comunicación fuera de México, en Canadá. Tuve esa suerte de poder ir a una universidad en la ciudad de Ottawa, en Canadá, al Colegio Algonquin y en la Universidad de Carleton. Y después vine, pues, hace muchos años, ya no te digo cuántos, pero vine a México y, afortunadamente, a través de contactos, encontré trabajo en Televisa. En Televisa entré a Noticieros, allá por 1977, hace ya un buen rato, cuando estaba el noticiero 24 horas con Jacobo Sabludowsky. Entré como supervisor de Noticieros, que fue, pues, un puesto que me inventé yo, porque me dijeron, bueno, pues, entra, allá hay un escritorio, abajo de una escalera, no se me olvida, porque había una especie de tapanco en el edificio de Niños Héroes. O sea, no era, pase mi oficina, es pase a mi cubículo. Sí, pase mi tapanco. Y lo tenía que compartir yo con un señor que vendía refrescos. Órale. Entonces, siempre tenía yo a sus clientes ahí casi encima de mi escritorio, pero interesantísimo, ahí ese primer paso, entré a hacer una especie de supervisión de noticieros, que se me ocurrió, pues, hacer un reporte de qué fallas había en los noticieros que se transmitían en ese entonces, 24 horas, 24 horas de la tarde. ¿Y trabajaba las 24 horas? No, trabajaba casi de lunes a domingo, porque tú sabes que en este campo de la comunicación, del periodismo, sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas sales. Y luego, sábados y domingos, pues, hay información y a veces te tienes que quedar, ¿no? Entonces, ya tenía unos horarios ahí medio de cabeza. Sí, es algo matado, pero si te gusta, si te gusta el periodismo, es algo que no se te hace pesado. Sí, claro, es algo que te gusta y lo disfrutas. Y además es muy diferente, no es lo mismo. Todos los días cambian siempre noticias diferentes, personas muy interesantes a las cuales entrevistar. Ahora me pusiste al otro lado del micrófono. Yo siempre he entrevistado, ahora me estás entrevistando, es de las primeras veces. Gracias, Sandra. Pero una profesión interesantísima, luego tienes esa deformación que estás profesional, que nada más te la pasas oyendo noticias, viendo noticias, pensando en noticias. Yo cuando estoy despierto, siempre estoy pensando, ¿qué voy a hacer en mi programa, en mis cápsulas? Tengo una cápsula en formato 21, todos los días al 10 para las 4 de la tarde, que se llama En Resumidas Cuentas. Ese fue un título que me puso Jorge Santa Cruz, maestro de la Facultad también de Comunicación, cuando teníamos un programa en Radio 13. Y tengo esa cápsula de finanzas y además trabajo en Radio Centro, ahí en el noticiero de Jacobo Sabludowsky, aunque ya me dio un brinco de Televisa hace 40 años a Radio Centro. Pero como te comento... ¿Y qué en los noticieros, por decir tú que ahora te subes al coche y estás escuchando, criticas al que va escuchando y dices, le faltó esto, le falló aquello? Es como las que cocinan y prueban algo en un restaurante y dicen, yo le hubiera puesto más sal, yo le hubiera puesto más azúcar, yo le hubiera quitado esto. ¿Te pasa eso a ti? Claro, como las noticias son las mismas, venía escuchando hoy, muy temprano aquí rumbo a tu programa, el caso de un niño en Puebla de 13 años de edad que desgraciadamente murió porque los habitantes del poblado donde vive, en Puebla, protestaban por algo relacionado con la clausura de un registro civil. Estaban exigiendo al gobierno del estado de Puebla que abrieran la oficina del registro civil y bloquearon una carretera y el gobernador Moreno Valle, pues, movió a la fuerza pública, los policías trataron de evitar ese bloqueo de la carretera, usaron aparentemente bolas de goma y una de estas le pegó a este pequeño de 13 años de edad y desgraciadamente perdió la vida. Murió ahí. Esa noticia la vengo escuchando en varias estaciones con diferentes corresponsales, entonces me voy haciendo una idea de qué se trata y en el noticiero de la una de la tarde de Jacobo Sabludowsky, pues, ya tenemos una ampliación. Entonces, voy criticando mucho el dato que dio el corresponsal, lo que se dijo, y voy switchando de estación en estación, no me quedo en una sola. Estoy cambiando, cambiando, cambiando. Como los controles de la tele, ¿no? Como zapeando, como dicen, pero por radio, ¿no? Para poder tener un panorama completo. Entonces, sí, claro, voy criticando, criticando mucho lo que dice el reportero, lo que dice el corresponsal, o cuando hay algún entrevistado, sobre todo los políticos que no te dicen nada, que dices, oye, qué bárbaro. No, o te contestan lo que quieren. Sí, claro. Tú dices, oiga, usted hizo esto, bueno, pero lo invito a que asista a nuestro estado, que es muy bonito, y le va a gustar la feria del mole. Se salen por la tangente completamente, ¿no? ¿De qué estás orgulloso? ¿De qué estoy orgulloso? ¡Órale! Profesionalmente o personalmente, porque hay orgullos, como la familia, mis dos hijas. Tengo dos hijas, las dos tienen 23, 25 años de edad. Una es regresada en la Universidad de Anáhuac, de Mercadotecnia, es licenciada en Mercadotecnia, con mención honorífica, que fue una sorpresa para nosotros. ¡Órale! Porque le acaban de dar su título, y cuando empezaron a llamar a todos sus compañeros, a toda la gente, ahí se les entregaron título a estudiantes de comunicación, de negocios, y mandaron llamar a todos, y mi hija se quedó atrás en una fila, con varios, varios compañeros de ella, y decíamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no la llaman, no le van a dar? No está su título, no lo llenaron a tiempo, ¿qué pasó? Y ya al final dicen, ya ahora vamos a llamar a los estudiantes de mención honorífica, con mención honorífica, y la van llamando. No nos había dicho nada. ¡Qué orgullo! Es un orgullo. ¡Qué padre, claro! Es un orgullo. ¿Lloraste? Pues me emocioné mucho. ¿Sabes cuando lloré, realmente que se me salieron las lágrimas? Cuando nacieron mis hijas. Eso de entrar como padre al parto de tus hijos, que fue, con mi esposa fue cesárea, las dos, pero es algo que se lo recomiendo a todos los papás. Entonces, entra al parto de tus hijos. Es algo que no lo puedes describir, ¿no? Es una emoción tan fuerte que se me salieron las lágrimas. Como tipo los anuncios de las tarjetas. Eso no tiene precio. Exactamente. Eso no tiene precio. Sí, es algo maravilloso. Y como dicen, las mejores cosas de la vida son gratis. No necesitas gastar un dineral para tener un goce, un disfrute, ¿no? Ese momento fue emocionantísimo para mí.